Lo mismo, ya está, ala. Que llega la hora de recibir a nuestra lista de medios, el único colaborador de televisión que opina que Gran Hermano es un programa cultural. En cuanto lo ve, le entran ganas de apagar a Telly y leer un libro. Ángel Martín. Ay, niño, vamos a pasar lista. Dani. Presente. Leo. Presente. Cayú. Oh, vaya. Ajá, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Ángel, Ángel Martín. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, gracias a Fistro Films por la cabecera de hoy. Os recuerdo que emitir, conseguir que salga vuestra cabecera por la tele es muy sencillo, porque solo hay dos reglas. Que yo salga y que dure menos de 15 segundos. Haciendo eso, pues tarde o temprano veréis vuestra cabecera. He dicho esto, enciendo el ordenador, que nunca me lo encienden.